El Espíritu Santo 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 Espero que El Espíritu Santo 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 es el puente que hace para caer otra vez a primera re si sol mi la la si sol re la sol re la si sol re la sol ok re la sol sol ahí va el varón re si sol mi la 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 mi 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 la mi la mi la 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 sol la s la la sol Le damos un fuerte aplauso a él